Miami, yo sé que cuando me vea no habrá marcha. Muy buenas tardes mi gente, hoy tengo una exclusiva para todos ustedes aquí desde South Point, Walter Martino, el chef de un millón de dólares, no se lo pueden perder porque enseguida. Cuando me vea no habrá marcha atrás, traigo realidad, pasa mi presente. Bueno y ya de regreso Miami y su gente, se viste hoy de gala con el chef de un millón de dólares, que van a conocer por qué, Walter Martino, muy buenas tardes mi amor, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Un gusto que estés aquí en Miami y su gente. ¿Cómo te sientes y cómo te trata Miami? La verdad es que me siento muy bien porque claro, Miami es una ciudad muy cosmopolita, hay un poquito gente de todo el mundo, hay también muchos italianos. Muchas mujeres bellas, mucho calor. Por eso estoy aquí. Yo sé, yo sé. Por eso estoy aquí. Walter, ¿por qué te dicen el chef de un millón de dólares? Y para mí te voy a decir, es un gusto hacer esta entrevista exclusiva para mi programa. Aquí en estos condominios de Continuo. Qué bello está este lugar, precioso. Sí, muy exclusivo, sí. Aquí están toda la persona más celebrita de lo que es. Aquí vienen las personas más ricas del mundo porque esto es un lugar exclusivo y estás trabajando aquí. Cuéntame un poquito de esa experiencia de trabajar en este lugar Continuo. Sí, mira, aquí realmente te voy a decir una cosa que mucha gente me preguntan y me dicen, ¿qué come esta gente tan rica? La verdad, aquí están en su casa porque es un restaurante privado. La gente, también la celebridad realmente come cosas sencillas. Pero yo me imagino que las celebridades también quieren comer cosas que no les engorden porque ellos se cuidan mucho su dieta. Cuéntame un poquito. Sí, sí. Por esto siempre el healthy choice, que es una, para elegir una comida más saludable, con poca caloría, siempre lo que se vende más. Claro. Porque la gente se cuida mucho y ve mucho la caloría y tal. Pero mi trabajo es intentar de hacer una comida healthy y también que les guste. Que les guste, muy importante, que tenga un rico sabor, que yo la voy a probar más adelante. Pero eso te ha ayudado muchísimo porque estás súper famoso y ahora en Miami vas a estar mucho más, que no puedo contar mucho porque hay mi madre. Es algo exclusivo. Sí, sí, tenemos muchos proyectos y la verdad que esos platos me están teniendo mucho gusto. Vamos a hablar un poquito de los platos. Esos platos son exclusivos, nunca los había visto. Sí. ¿Por qué son exclusivos y son tan altos? Tienen diferentes significados. Quiero que me expliques, este mismo que está aquí, ¿esto es de plata? No, esto no, esto es el plato, digamos, comercial básico. ¿Cómo diseño? Sí, ahí después vamos a aplicar, llamar, claro. La comida tal vez es sencilla, como esta vez. ¿Pero qué tipo de comida es la que más te identifica con todas esas personas exclusivas que le cocinas? Esto depende porque hay mucha... ¿Qué gusto? Sí, yo trabajo con ruso, árabe, americano. Zonas que tienen muchísimo dinero, le gustan las cosas exclusivas y tú le haces cualquier tipo de comida que ellos te pidan. Sí, tal vez la gente me dice, tú eres muy bueno en la decoración, pero a nosotros no nos interesa esas cosas, nos interesa más comer. Entonces yo intento ser un poco psicólogo para decir, esta gente, esta familia, le puede gustar esta cosa y le voy a hacer eso. No cocino por mí, a mí me gusta, para comer yo, me gusta pasta con mantequilla y parmigiano. A mí me gusta la cosa sencilla también. Sencilla, claro. Pero si una persona le dice, no, quiero sorprender a mi mujer, a mi esposa, ya los platos, pienso que ya un poquito sorprende. Eso es más que suficiente. Walter, estamos de regreso y yo probé uno de esos sushis, la verdad que te felicito. Qué cosa más sabrosa, Dios mío, qué gusto, qué sabor. Y bueno, cuéntame un poquito de los platos, los diseños, este diseño, cuéntame un poquito de él. Esto, cada plato tiene un significado para mí. Nace de una emoción, porque cuando un artista hace algo, le nace interiormente de una emoción. Cada plato tiene un significado. Por ejemplo, esto, esto árbol, el significado es reproducir la emoción que una persona tiene cuando va a recoger un fruto de un árbol. Es como un árbol, ¿no? Sí, un árbol, que da vida, el árbol de la vida, pero el árbol de la comida. Tiene varios significados. Cuando tú coges una comida de aquí, lo que quiero... Déjame probar otro, ¿puedo? ¿Me das el permiso de probarlo? ¿Y esto es caviar? Sí, esto es caviar de salmón. Me van a envidiar, mi gente, pero yo tengo que probar esto también. Exclusivo. El objetivo... Salmón, ¿verdad? Sí, el salmón con abogado y pasta de aceituna negra. Por algo eres tan famoso. Entonces, aquella es como una pirámide, cuéntame de esto. Sí, la pirámide es como un homaggio para la cultura. ¿La pirámide de la suerte puede ser? Sí, cada uno ve lo que quiere, después es como un cuadro, ¿sabes? ¿Y aquella es una escalera? Es una escalera para... Para subir y para bajar. La gente siempre tiene que ponerse en la cabeza que tú puedes tener todo el éxito del mundo, pero todo el mundo va abajo de la tierra. Puede ser, claro. Y todo el mundo va arriba y todo el mundo va abajo. Claro, lo que hay que es bajar y subir. Bajar y subir. Nunca tú puedes mirar a una persona que está haciendo un otro percurso de arriba y abajo. Hay que ser humilde siempre en cualquier sitio de la escalera. Y yo quiero hablar un poquito de ti, de la persona. Hablas un español estupendo, con un acento italiano, pero me encanta. Cuéntame, ¿dónde aprendiste ese español? Esto gracias a todas las novias españolas que tenía. ¡Oh, las novias! Claro. ¿Y hay novias en Miami? Esto todavía tiene que salir del programa a ver si alguien me cae. Seguro, seguro. Gracias de nuevo. Gracias. Para mí ha sido un gusto tenerte aquí en esta tarde tan especial, Walter. Muchísimo gusto. Y muchos éxitos que sé que lo vas a tener. Y suerte en todos tus proyectos que son muy grandes. Gracias. Gracias, mi amor. Y enseguida regreso para que vean lo que voy a comer en esta tarde tan rica, ella por Walter. Gracias, mi gente. Gracias. Traigo realidad, más a mi presente. Un show de verdad, si tanto bla, bla, bla. Esto es Miami, su gente. Miami, préndete, que ya llegué para enamorar. Tiene un sabor de varios sabores y colores que se sienten en el paladar. Y el paladar así mismo es increíblemente. La salsa, la combinación de la verdura, la combinación del salmón. Y la presentación que es exclusiva. Esto es increíble. Muy contenta, la verdad que me hayan invitado aquí con Joe Branda, que fue el que me invitó y este muñecón que está aquí en este lado. Y nada, muy contenta. Yo creo que estamos probando cosas diferentes. Diferentes. Está muy glamuroso todo. Y bueno, independientemente del sabor tan específico que tiene la comida, ya que estoy todavía pensando que voy a tener que preguntarle al chef. Claro. Para que me diga, pero está muy rico todo. Muy bien combinado. Los sabores, las sazones y la comida es una de las mejores, pienso que he podido deleitar en mi vida. Porque es verdad que el chef es extraordinario. Es increíble, es increíble.